de Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Isabel. Hablando de deportes, Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Aquí estamos después de un fin de semana maravilloso, muy dinámico, muy entretenido. Ya arrancamos con el béisbol de las grandes ligas y hay que hablar del equipo más enrachado, el equipo más candiente. Se llama Bravos de Atlanta. Ayer llegaron a ocho victorias consecutivas. Andan muy bravos estos de Atlanta, favoritos para ganar la Serie Mundial. La verdad que líderes en el este y por mucho. Y ayer hay que sobresaltar la actuación de Spencer Strider, que ahí lo vemos en pantalla. Ya llega a diez ganados por solamente dos derrotas, seis entradas, dos tercios de labor, dos carreras limpias, se cintaría nueve y solo regaló un pasaporte. Ese jovenazo, la verdad que está destinado a ser la cara nueva del béisbol. Es un pitcher dominante a placer. Tira unas rectas de 99, 100 millas por hora. La verdad que se ve complicado que alguien le pueda batear y los Bravos se sacaron la lotería con Spencer Strider y también con Ronald Acuña Jr., el jardinero que tienen ellos como gran baluarte. Ronald Acuña Jr. ayer se fue de 3-2 con dos bases robadas. Es un gamo. Es una verdad que es una gacela en los senderos. Ayer llegó a 39 robos y ya suma 21 conrones. Solamente un jugador en la historia, antes del Juego de Estrellas, había presumido más de 20 conrones y más de 30 robos. Se trata de Eric Davis, el famoso rojo, campeón con el equipo de Cincinnati en 1990. Pero ahora Ronald Acuña dice, quítense, señores, que ahí les voy. 21 conrones, 39 robos y todavía faltan seis juegos para el duelo de estrellas, que será por ahí el 11 de julio en Seattle, Washington. La verdad que este señor lo está haciendo de maravilla. Grábense el nombre, Ronald Acuña Jr. También hubo malas noticias, Luis Alberto, porque lo que empezaba muy bien, muy bien para los mexicanos, para Rosarena y para la hermosillencia Isaac Paredes, pues terminó mal para el orgullo de la mosca, porque en la tercera entrada Isaac Paredes va por un arrolo, un machucón que viene, tiene que atacar él, tiene que forzar, buscar atacar la pelota, pero viene corriendo Ty France de segunda a tercera, un jugador de 100 kilos de peso y lo enviste, lo agarra y lo avienta como muñeco de trapo a Paredes. Cae, parece ser que están preocupados por una lesión en la costilla, porque no, no es fácil que alguien te envista sin tú darte cuenta. Paredes no se da cuenta, él va por la pelota y no alcanza a tener visión periférica. En cambio Ty France, él sí sabe que va a chocar y él primero estira el antebrazo y le pega tremendo en pellón, lo avienta a Paredes. France rápidamente se levanta, Paredes duró algunos minutos tirado. La buena noticia es que salió por su propio pie, la buena noticia es que él mismo va caminando al dugout, pero puede haber fracturas, claro que sí, un encontronazo de esa manera con un rompero de 100 kilos, Luis Alberto, te puede romper una costilla, te puede dejar lesionado, puede haber alguna conmoción, así que ojalá y el orgullo de la mosca aquí en el mocido se recupere. Al final el Searles ganó 7 por 6 a los Reyes de Tampa. Luis Alberto, cuando creemos que México no nos puede sorprender, hace algo como ayer y nos vuelve a dejar con la boca abierta. Luis Alberto, tu querida selección nacional, perdió 1 por 0 ante Qatar. No puede ser Qatar, viene de invitado, no es su confederación acá para jugar en la Copa Oro y viene y le gana México, increíble Luis Alberto. México con todo el apoyo, jugando ante su público. 1 por 0 ganó Qatar y están encendiendo. Bueno, jugaron en Estados Unidos, pero realmente todo el público era mexicano. Todo el público, a lo mejor había tres Qataris que por ahí tienen parientes, pero no puede ser Luis Alberto. México dominó, México propuso, pero México no tiene eficacia, no pudo concretar y Qatar con una que llegó. Tómate, la meto y se acabó, señores. Claro, México ya está clasificado a la siguiente ronda, se entiende que el Jimmy Lozano hizo algunos cambios, a lo mejor hubo exceso de confianza, pero cuidado, señores, no puede ser que se pierda ante Qatar, ahora hay que tener cuidado con esto que está pasando. En buenas noticias para México, Sergio Elcheco Pérez, piloto de Guadalajara, Jalisco, pues arrancó en la posición 15 y se metió hasta el tercer lugar, Luis Alberto. Increíblemente, Pérez fue rebasando a uno, a otro, a otro, a otro. Al final se sube al podio, tercer lugar, solo superado por Charles Leclerc y por Max Verzappen. En la clasificación general, Elcheco se mantiene en segundo lugar y parece ser que lo que tiene que hacer es eso, ya concentrarse en asegurar el segundo lugar, ya no tiene que pelear con el neerlandés Max Verzappen porque es una ventaja tremenda, 229 contra 148, es demasiada la ventaja, así que Sergio Pérez tiene que decir, voy a cuidar el segundo lugar y ya ni modo que Verzappen, Verzappen la champaña porque ya tiene que festejar, así que vayan Verzappenando la champaña porque Verzappen va a ser el campeón definitivamente, así que un consejo para Elcheco, no busques el primer lugar, tienes que ganar el segundo, ni modo así es, eres el escudero. Y cerramos con buenas noticias en los centroamericanos, Luis Alberto, porque Karina Esquer en el básquetbol de 3x3, México y Karina Esquer se colgaron la medalla de oro, derrotando 21 a 20 a Puerto Rico, y digo Karina Esquer, la sonorense la menciono porque de los 21 puntos, ella anotó 14, ¡Órale! 14 puntos de los 21, o sea, más del 66% fueron obra de la sonorense Karina Esquer, y con eso la verdad increíble, hace rato que no veía una actuación tan dominante yo, y aquí pues nos quitamos el sombrero para Karina Esquer, que anotó 14 de los 21 puntos, y con eso México se cuelga otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que la noticia del momento y las felicitaciones para México, y sobre todo para Karina Esquer con esa actuación maravillosa, Luis Alberto, con esto empezamos el lunes, bien recargados, bien motivados, con esto terminamos. Excelente, y también la medalla de oro de México, ¿no? A ver, también estuvo en el centroamericano, en el centroamericano, también estuvo el fin de semana, México ganó también en béisbol, en béisbol, exactamente, no se pudo llevar a cabo la final por Juvia, México ganó la medalla de oro, en fin, buenas noticias para México, nomás la nota mala fue, México la selección nacional, Ese es todo un tema, no sé por qué se sigue repitiendo, bueno, ya sabemos cómo, pero, híjole, hay tanta vida oportunidad. Gracias Manuel. De nada, Alberto, nos vemos mañana. Muy buena información.